mis ojos claros me enamoro de ella ay Dios me enamoro de ella juega bella chubito no cante que me dañas el video que juega agüita, bueno chubito para donde va para donde va esa es la pregunta mi gente voy a meterme por aquí, por este residencial residencial de gente humilde por donde nadie por donde nadie hace video entonces ya que estamos por aquí voy a hacer este contenido aquí de de residencial este esto es que aquí bueno no se que es esto yo no se si esto es del Carmen a Columbus Landing Columbus Landing que le hace falta hace falta que 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 asfalte en esto mi gente señor alcalde no se olvide de la gente pobre que la gente pobre también tiene voto la gente pobre tienen voto y y pueden pueden tirar a cualquiera a cualquiera yo no se si yo voy bien aquí si pueden coger cualquier gobierno y tirarlo al piso rápido porque lamentablemente dejamos a la gente humilde para último entonces los que tienen los que tienen pool pues a eso a eso si le hacen en las carreteras y se las arreglan rápido aquí viven aquí viven niños viven envejecientes viven gente con necesidades especiales así que este no se olviden de ponerle al día porque esta gente también tienen voto y y un día de esto pues van a van a tener una sorpresita ¿verdad? salimos de aquí de Columbus Landing vamos a vamos a dar la vuelta por acá por por residencial del Carmen estamos por aquí bien cerquitito de la playa esto aquí es es un área bien bonita pero lamentablemente no se no se no se por qué la gente no le da mucho uso a esta área de aquí de cerquitito de la playa aquí hasta hay un parquecito de skate skateboard de patinetas de patinetas voy a entrar entonces por aquí aquí estaba la escuela y aquí esto que ven a mi derecha esta era la fábrica antes de de flanes cedo flanes cedo y aquí tenemos la escuela María Dolores María Dolores Faría María Dolores Faría ese es el el nombre de esa escuela mucho mucho reducidores de velocidad puesto que hay niños aquí me imagino deben haber muchos niños y juegan en la en la carretera este no sé cuál es el residencial si es el residencial del Carmen no estoy no estoy muy seguro no estoy Ok, aquí está el residencial del Carmen, aquí. Vamos a pasar a, está cerrado, está cerrado. Este es Rafael, el Kennedy también dice residencial, Rafael Hernández. Yo me enamoro de ella, ay Dios, me enamoro de ella. Por ahí no hay salida, chubito, chubito, por ahí no hay salida. Ahora, perdonen el ruidito, mi gente, hay algo que raspa aquí en el guía. No lo hemos encontrado, donde diablo se genera ese ruido, pero, pero nada, no es algo que impide coger las curvas y nada de eso. Vamos a ver por aquí qué es esto. ¿Cómo se llama esto aquí? Ok. Ramírez de Arellano. Urbanización Ramírez de Arellano. Arellano, voy a brillar, pum, una fotito por si acaso lo puedo, válgame Dios. Aquí hay un palo cargadito, cargadito de mango, mangoes, mangoces. Eso que ven de frente allá, a Verde, ese es el estadio Isidoro Cholo García, hogar de los indios de Mayagüez. En la pelota profesional, ahí lo tenemos. El estadio Cholo García de Mayagüez. Y esta es la urbanización Ramírez de Arellano. Acabo de pasar... Acabo de pasar por el... Residencial Columbus Landing. Hay una clase de cantarillas aquí. ¡Ay, mi madre! Oigan, billar. Hay que cogerlas de lado porque... Puede dejar uno aquí la mitad del cajo pegar. ¡Oh, my God! Bueno, seguimos, mi gente. Y aquí está más hondo todavía. Esto es cero millas. Bueno, saludos, Víctor Toleto. Zenaida Soto. Alex Transland. Saludos, Alex. Marta y Papo, allá en Dover, New Jersey. Marta y Papo. clocka y Papo. No. No. No está tan fácil como parece, demasiadas cantarillas, demasiadas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. esto aquí es bien grande yo no sabía que esta urbanización era enorme es enorme yo pensaba que esto era una urbanización de cuatro calles pero nada que ver grande, grande, grande y es una urbanización bien, 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 bien vieja también yo estoy seguro que tiene más de más de 45 años fácil esta es la calle sin salida la Augustin Stop venga, venga y esta es la calle oler oyer Agustin vamos a ver a donde llegamos por aquí ok ya sé ya sé ya sé aquí voy a salir al litoral otra vez centro de calidad de vida vamos a mirar en redondo para seguir grabando por aquí por esta urbanización que yo sé que todo esto les trae recuerdo mi gente estoy más que seguro que todo esto pues les trae recuerdo saludos también a Felicita Felicita García Oti y Cuca allá en Pensilvania hace tiempito que no no la saludaba eh deja ver aquí en mayo puedo saludar de los que tengo por aquí que no sea muy complicado voy a leer esta poesía un escrito de mi amigo Ramón Torres esta me la escribió para allá para el para los juegos de de la serie de la serie de béisbol que se celebró recientemente el clásico vamos a leerla que dice así dice mofongo humangú usmangú puerto rico dominicana 3.5 millones contra 11 y un largo pico yo voy a mi puerto rico porque tenemos cojones seremos campeones si Dios o el destino quiere mi patria mi patria prefiere que el deporte a todos una y cuando gana y cuando gana ninguna celebra como mi gente porque tenemos presente sin perdernos si perdemos o ganamos a nuestra islita que amamos a toda nuestra gente ausente cuando un gran triunfo logramos el país se paraliza ya sea por poco o por paliza todos juntos celebramos los problemas olvidamos que ninguna duda quepa y para que el mundo sepa cuál es nuestra idiosicracia idiosicracia con orgullo y muchas gracias a coros gritamos huepa huepa esto de Ramón Torre monchito te leí la 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 poesía que me habías mandado hacía un siglo saludos a donde quiera este vamos a seguir entonces mi gente porque me coge la noche y voy a ir a a comprar algo que se me quedó ahora mismo ni me recuerdo son tantas las las cosas que a veces uno uno este te pone a hacer que no hace ninguna pero nada vamos a ver que música tengo aquí para para de estarlo en lo que verdad en lo que vamos a ver que de que se trata esta dice aquí salsa cuatro horas de salsa y la vuelta porque hay un árbol aquí que tiene una fruta que parece corazón pero son demasiado grandes no sé si eso es corazón o qué es wow vamos a ver a la que ya vi las frutas se me parecen corazones pero el árbol no 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 puede que sea un tipo de corazón de otra verdad de otro lugar de otro país oye de que de que esa fruta no pero eso no 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 es la que le llaman ah no se come ok pero dice que es de la india un árbol de la india y la fruta no se come oye tanto que se parece tanto estuvo hasta que pregunte tanto estuvo hasta que moleste al dueño juega billa chubito suave love you no te metas en problemas que de los buenos quedamos poco bueno salimos ahora de aquí de la urbanización ramírez de arellano allá al frente está el residencial del carmen y a mí me gustaría dar la vuelta pero de verdad que no está no está no es cómodo para entrar para allá adentro este es Rafael Hernández el del carmen es más adentro más adentro un poquito malo para cruzar aquí vamos vamos ahora chuvito chuvito de kirisi i love you saludos los muchachos allá de las marquetas en aguada los muchachos de la marqueta de las dos marquetas vamos a ver si por aquí hay salida y si no viramos con el mismo amor este es residencial del carmen alguien me escribió que es de aquí que quería que yo quisiera cruzara por aquí y pues lo estaba ya haciendo en este momento colmado chanitza colmado chanitza vamos a ver si por aquí tengo salida para perderme porque estoy fuera de lugar bueno ya estamos saliendo saliendo de aquí de residencial de el carmen o el carmen y bueno no no puedo seguir dando mucha vuelta porque no es fácil meterse por estos lugares está la escuela segundo ruiz belbis y allá se cayó esta muchacha en una patineta buen patine whatever es que lo no 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 an Aquí estoy como, esto es como un reparto Y por aquí vivía Este Un señor que vivió cerca de mi casa Don Lara Se llamaba Don Martínez Martínez Laras Los hijos eran Laras Carrasquillo Vivieron en mi pueblo de Aguada Y eran Naturales de Guayama Naturales de Guayama Ese señor estaba en la fuerza aérea Y entonces le gustaba el béisbol Y los uniformes que allá Cuando se acababan los torneos Él los recogía Y los repartía en mi pueblo de Aguada A los muchachos Porque antes casi nadie tenía Tenía uniformes Y entonces llevaba un uniforme de los osos Los tigres Los leones Aquello para nosotros era otra cosa Aquí hay una casa que están vendiendo a mi derecha Pero no tiene número de teléfono Está entre dos residenciales Mi gente Pero el lugar este Se ve más o menos bien Lo único que Tiene rótulo nada más Pero no tiene Este El teléfono ¿Verdad? Para uno poder Darlo Y que ustedes puedan hacer la gestión Vamos a ver Porque aquí Hasta aquí Llegamos Pues Pues saludo a Miguel Que Miguel está de Happy Birthday Y andan por allá Cerca de Aguada Yo estoy por el lado opuesto Ellos están por Moca Yo estoy por acá Por Mañagüez Vamos a ver Vamos a ver si veo El 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 teléfono de la casa Es una casa Que se ve bien Bien hecha De esas casas de antes Da la impresión De que puede hasta que sea Hasta cemento armado ¿Verdad? Pero no tiene No tiene un número Donde se pueda llamar Tiene marquesina Se ve bastante grande Bastante grande Y a la parte de atrás También tiene algo Que parece ser Marquesina Y está rejada Y esto es un reparto Parece que es de esos Repartos bien bien viejos Esto debe tener No menos de 60 años De hecha Y cuidado ¿Cómo se llama esto aquí? ¿Cómo se llama este reparto? Romaguera ¿Cómo? Romaguera Romaguera Y por aquí vive un señor Que ha pedido Laras 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 No sé para No Debe estar muerto Pero ellos vivieron En mi pueblo De Aguada Sí Gracias Don Lara Don Lara Siempre uno pregunta Por si acaso ¿Verdad? Porque puede que él Este muerto Pero los hijos Algunos de los hijos Puede que se haya quedado Con la Con la herencia Este es Romaguera 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 Creo que es Y aquí hay otra casa Que se está vendiendo Y el teléfono Llamar es 787 254 31 20 787 234 31 20 254 31 20 Juega bien Bueno Ya creo haberle hecho El contenido Tiene Aproximadamente 30 34 Minutos 34 Minutos Y este es Residencia Columbus Landing No sé Si entro Al o no Entrar Para salir Por el otro Lado Yo veo que está Allí rota La carretera So Que Anyway Vamos a preguntarle A esa chica Este Que ella Debe vivir Aquí Permiso Joven Esto Tiene Salida Si No hay problema Pasar por aquí No Al final Va a encontrar Como Una Y Que A mano Derecha Y sale A la Militar Y a la Izquierda Salgo A la Nenadish Aquí Vemos A la Derecha Está Bien Gracias Ya 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 Preguntamos ¿Verdad? Para estar Un poquito Más Más Cómodo Porque Yo no Como uno No es De aquí Pues No queremos Tener Ningún Malentendido Con los Residentes Porque De aquí Vengo yo Prácticamente Yo vengo De un lugar En Aguada Que Que Era uno De los Sectores Marginados ¿Verdad? Por los Gobiernos Y Y Pues Estamos Estamos Este En la Misma Onda ¿Verdad? Por eso Es que Yo Hago Estos Vídeos Porque Me gusta Coger Me gusta Coger Estos Estos Lugares Para Para Beneficio De esa Gente Que Vive Que Viven En la Diáspora Ella me Dijo A la Derecha Pero Es A la Izquierda O Me Dijo A la Izquierda Yo Entendí Mal Pero Nada Estamos Aquí En Columbus Landing Y Vamos Vamos Entonces A salir 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 aquí para hacer un vídeo especialmente para la gente de precisamente de aquí que viven en en la diáspora y que me piden que los traiga a pasear por aquí entonces pues vine un momentito a hondipot y le hice este contenido para para beneficio de todos esos que se fueron y no han regresado para que vean cómo está su su barrio su sector su área donde hicieron donde se hicieron hombres se fueron con la idea de algún día regresar y las cosas pues a veces no no salen como uno como uno quisiera entonces mi gente ya ya hicimos el contenido y ya voy a ir entonces de retiro vamos a regresar vamos a regresar a a comprar algo allá en hondipot donde tengo ocupado unas losetas y otras cositas más estamos entrando por aquí por la área esto aquí antes eran los almacenes almacenes todo esto eran almacenes de de los negocios verdad de comida especialmente muchos de estos almacenes datan de los años mil mil ochocientos y pico voy a coger por aquí para que vean para que vean este la la las estructuras ¿verdad? la estructura de de todos estos edificios de todos estos edificios gracias gracias por aquí estaba yo runway la tertulia y aquí está el mesón no sabía que había un mesón aquí no sabía esta es la miguel pirallo miguel pirallo ok ok esto no es ah que ya sé lo que es eso eso ahí es el donde procesan las carnes las carnes del mesón donde las cortan ok ahí es donde cortan las carnes los jamones y todo eso y luego se echan en paquetitos y luego pues se le cuando le hacen un sandwich le dan la cantidad que ya había ya viene medida ¿verdad? ya viene pesada voy a entonces ahhh a salir por aquí por el maní vamos a salir por el maní vamos a salir por el maní y con esto pues terminamos el video de la tarde de hoy perdonen que no estaba como no estaba seguro por donde iba a entrar y salir ¿verdad? estaba aquí en los residenciales de aquí de Mayagüez y y quería pues hacer un contenido para los seguidores míos ¿verdad? así que aquí terminamos recuerden compartirlo los videos míos ¿verdad? denle like suscríbase en este comenten que todo eso es gratis no se cobra por eso mi gente así que me voy despidiendo muchas gracias a todos mis seguidores que ya vamos por 17 mil ha sido un placer traerlos a pasear ahora al salir de la guaguita no se me empujen por favor no se vayan a dar un golpe los quiero ustedes me cuidan hasta el próximo video chao chao saludo al planeta Juan un saludo a ser hola Gracias.